Hola amigos, bienvenidos a esta nueva instancia de capacitación de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Mi nombre es Gianfranco Calcaño, soy experto en prevención de riesgos y el día de hoy revisaremos la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la denominada HIPER. Vamos a ver de qué se trata. Para esta primera parte, ¿lograremos una identificación de los peligros y los riesgos? Recordemos fundamentalmente que los peligros están en todos lados, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene cierto riesgo implícito, y siempre va a existir una probabilidad de que no sucedan las cosas como lo hemos planificado. En este caso, entonces, revisamos tres conceptos clave, peligro, riesgo y probabilidad. Definiremos entonces administración de los riesgos como una actividad esencial. Para la prevención de los accidentes y es la identificación de estos peligros, la evaluación de los riesgos y la adopción de las medidas de control necesarias para minimizar la probabilidad de ocurrencia de los hechos indeseados o los accidentes. Entonces, ¿qué componen a la empresa y cuál es su método de interacción? Tenemos la gente, los trabajadores, gente, lo igualamos a trabajadores, personas, supervisores, equipos, todo lo que me permite realizar un trabajo, los materiales, que son los elementos que me permiten elaborarlos o usarlos de materia prima y el ambiente, que es todo lo que nos rodea. Entonces, gente, equipos, materiales y ambiente. En algunos lugares se conoce como el concepto de gema. Ya partiendo al detalle, ¿cómo elaboramos una planilla hiper? Entonces, para determinar esto, en todo riesgo de un sinnúmero de actividades, es necesario contar con un elemento que visualice de forma rápida y de forma efectiva tener un planeo general. Revisemos entonces un ejemplo de una planilla hiper. Tenemos las actividades en una columna, los peligros, la probabilidad de ocurrencia, la consecuencia, la magnitud de riesgo y la acción correctiva. Estos serán los desarrollos de lo que vamos a realizar en este curso. Revisamos entonces. Actividad es un conjunto de operaciones o tareas desarrolladas para un fin. Un ejemplo, cocinar, realizar tal o cual trabajo. Vámonos con el ejemplo de cocinar. Peligro es una fuente, una situación o un acto. Puede ser cualquiera de las tres cosas que puede causar un daño. Por ejemplo, la presencia de elementos cortocunzantes en una cocina. Entonces, a la actividad de cocinar, yo puedo asumir un peligro que se llama el que estén presentes los cuchillos. Probabilidad de ocurrencia. Como bien su nombre lo dice, la probabilidad de ocurrencia es el nivel de certeza que ocurre un suceso. Vamos al ejemplo de cocinar. Al pelar las verduras existen dos probabilidades. Cortarse o no cortarse el dedo. Sigamos con un último concepto importante. La consecuencia esperada. Lo que nosotros creemos que va a ocurrir en una situación. En el ejemplo de cocinar, entonces, lo más común que pase es que el corte en el dedo sea leve. Esa es la consecuencia que esperamos nosotros que ocurra. Lo realizamos entonces en un ejemplo. Vamos a listar en la lámina que ustedes ven atrás mío, todas las actividades domésticas que se hacen en el hogar. Por ejemplo, ducharse, hacer desayuno, comprar el pan, servir el café y así sucesivamente desglosemos cada una de las actividades que ahí están. Lavar la ropa, planchar la ropa, etc. Ir al supermercado. Esas son actividades, un conjunto de cosas que permiten llegar a un fin. Pasemos a las fuentes de peligro. Pueden ser de dos tipos. Humanos y organizacionales. Gran parte de estos peligros están identificados en el decreto supremo 594, que aprueba el reglamento, por supuesto, de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Entonces las fuentes de peligro las diferenciamos en dos. Factores humanos y factores organizacionales. Hagamos un segundo ejemplo. Seleccionemos dos o tres actividades que resulten conocidas y asocie los peligros que pueden implicar. Definamos una actividad, por ejemplo, hacer el almuerzo para que sea un concepto familiar. ¿Cuáles son los peligros? Recordemos que el peligro es lo que está asociado a esa actividad y que me puede causar un daño. Uso de elementos cortopunzantes, por ejemplo, cuchillos, contacto con líquidos calientes o a lo mejor el piso húmedo. Entonces ahí tenemos tres ejemplos de peligros asociados a esa actividad. Planchar la ropa, por ejemplo, hay un contacto con equipos energizados, la plancha, o también un contacto con equipos calientes que es la parte de abajo de la plancha que me permite estirar la ropa. Ahora, si vimos en la lámina anterior actividad y peligro, entonces vamos ahora a qué significa probabilidad. Probabilidad. Entonces nosotros lo vamos a definir en tres tipos. Del grado 3, la clasificaremos en el rango 1, 2 y 3. La 3 va a ser la probabilidad alta, que es muy probable de que ocurra un evento que pase, muy probable que pase eso. 2, medianamente, una probabilidad media, medianamente puede pasar como no y o ha pasado antes. Y una probabilidad 1, que vamos a denominar la baja, es una probabilidad que es poco probable, valga la redundancia, o poco factible de que ocurra. Lo vamos a ver en el ejemplo. De acuerdo a las actividades que relacionamos recién, como por ejemplo, vamos a ver el caso de hacer el almuerzo, definimos tres peligros asociados a esa actividad. Vamos con la probabilidad, por ejemplo, de uso de elementos cortopunzantes en hacer el almuerzo, sería una probabilidad alta, es altamente probable de que ocurra. Hay un contacto al hacer el almuerzo, hay contacto con líquidos calientes, es probable que tengamos contacto con líquidos calientes, sí, entonces es alta. Es probable que esté el piso húmedo, hay veces que sí y hay veces que no. Entonces esa probabilidad la ponemos mediana. Sigamos con el ejemplo de planchar la ropa. Hay una exposición a equipos energizados como peligro y también tenemos un contacto con objetos calientes. Baja probabilidad de exposición a equipos energizados porque está regulada la condición y hay un contacto con objetos calientes que yo esté en contacto con el objeto caliente. Es una probabilidad media. ¿Por qué? ¿Por qué no es una probabilidad alta? Que puede ser el caso que alguno de ustedes lo considere como una probabilidad alta. Porque si bien yo estoy en contacto indirecto con el objeto caliente, el mango y toda la sujeción de la plancha propiamente tal, no es probable que yo tenga un contacto con algo caliente. Si no, más bien, si yo invirtiera la plancha y pusiera mi mano, ahí sí estaríamos en una probabilidad alta, pero no es una condición normal del trabajo. Definimos entonces actividad, peligro y probabilidad. Vamos con las consecuencias. ¿Qué significan las consecuencias? También las vamos a catalogar en 3. Grado del 3, el 2 y el 1. Vamos con la grado 3, va a ser una probabilidad grave. ¿Qué significa? Que me puede producir una incapacidad permanente incluso hasta la muerte. Si nosotros asociamos entonces cualquier cosa que me produzca incapacidad permanente o muerte, lo asimilamos a una consecuencia grado 3. Una consecuencia moderada significaría una incapacidad temporal. Que tendría una lesión durante un tiempo, pero que me recupero y vuelvo a realizar mi trabajo. Y una consecuencia grado 1 es una consecuencia leve que no tiene tiempo perdido y que por supuesto yo podría seguir realizando mis funciones sin haber... teniendo una consecuencia grado 1. Incorporémoslos a nuestra tabla entonces. En esta etapa número 4 tenemos actividad, el peligro y la probabilidad. Definamos entonces para la etapa, vamos a hacer el ejercicio para hacer el almuerzo. El peligro es el uso de elementos cortopunzantes. La probabilidad de que tengamos ese peligro presente es alta. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Eso me puede producir una incapacidad o muerte? Si yo utilizo bien el cuchillo siempre tenemos que pensar en que yo hago un método correcto de trabajo para poder evaluar. Entonces la consecuencia de eso sería leve. Porque no debería yo en un uso correcto de este elemento tener una consecuencia fatal o por ejemplo una incapacidad permanente. Sino que una consecuencia leve. Si yo en mi método correcto de hacer el almuerzo hay un contacto con líquidos calientes. Pensemos por ejemplo al hacer una olla con tallarines. Realizamos un trasvasaje del líquido caliente de una tetera hacia la olla. Ahí hay un contacto directo. La operación me dice que tengo que hacer ese contacto. Entonces la probabilidad es alta de que haya un contacto por supuesto. Y la consecuencia es grave. O sea si yo lo más probable es que pueda accidentarme. El piso húmedo que esté mojado. La probabilidad es mediana dijimos. Puede ser que producto de la propia operación se vaya cayendo agua. Entonces esté mojado. Y la consecuencia va a ser moderada. Yo debería tener una consecuencia de ese accidente que podría pasar. Moderada vale decir que tendría una lesión con un pequeño tiempo perdido. Y que yo podría volver a trabajar. Dejamos de tarea planchar la ropa con sus dos peligros. Lo van a tener en su pantalla. Cuando en cada una de las partes que vimos de esta matriz vimos actividades, peligro, consecuencia, probabilidad y consecuencia. Tenemos que saber cuál de ellas, cómo vamos a medir este riesgo. Hacer una magnitud del riesgo. Entonces el valor dado a los riesgos asociados de los peligros es una apreciación cuantitativa y cualitativa en función de las posibles consecuencias y la probabilidad de que el evento ocurra. Eso es. Es una multiplicación, en palabras sencillas, de la consecuencia por la probabilidad. Esa es la magnitud del riesgo. Así vamos a medir el riesgo. Entonces hay dos modelos. Vamos a revisar el primer modelo. En una tabla donde el eje vertical van a ser las consecuencias y en el eje horizontal tenemos las probabilidades. Entonces una probabilidad que sea número 3 multiplicado por una consecuencia grave me va a dar una probabilidad de una magnitud del riesgo de 9. Recordemos que las probabilidades eran 3, la más probable, 2, moderadamente probable y 1, poco probable. Y las consecuencias también eran graves, 3, 2, moderada y 1, leve. Entonces hacemos el cruce de multiplicación. Cuando yo tengo, por ejemplo, si seguimos avanzando en nuestra tabla, si yo tengo una probabilidad de 3, altamente probable de que ocurra, y una consecuencia de 2, entonces hacemos 3 por 2 la multiplicación y ahí podemos estimar el riesgo que estamos evaluando y me daría 6. Así es el cruce que deberíamos realizar para esta matriz hiper. Entonces la magnitud del riesgo me dará un resultado que va entre 9 y 1. Si va el riesgo, la magnitud de este riesgo va entre 1 a 3, va a ser una magnitud de riesgo bajo. Una magnitud de riesgo medio para mí sería de 4 a 6. Y todos los riesgos que estén sobre 6, toda la magnitud de este riesgo que esté sobre 6, sería un riesgo alto. Para una valoración de este riesgo, si yo tengo una magnitud de riesgo bajo, puedo corregirlos con las causas en algún momento. Puedo darle prioridad a los medios y a los altos. Los medios los tengo que corregir en el corto plazo y los altos. No puedo operar o no puedo realizar las tareas en mi lugar de trabajo cuando defino que tengo una magnitud de riesgo alto. Vámonos entonces a nuestra tabla que teníamos en un principio. Actividades, peligros, probabilidades, consecuencias. Y ahora evaluemos la magnitud del riesgo entonces. Hacer el almuerzo. Teníamos un peligro. Uso de elementos cortopunzantes, cuchillo. La probabilidad era alta, 3. La consecuencia era leve, 1. Entonces la magnitud del riesgo va a ser 3. 3 por 1, 3. Y nos da un grado bajo. El contacto con líquidos calientes, recuerdo, tenemos una probabilidad alta, valor 3. Una consecuencia grave, también valor 3. Entonces la magnitud de este riesgo va a ser 9. Y ahí vamos a tener un grado alto. Ahí ya empezamos a tener una priorización de qué cosas tenemos que atacar primero. Tenemos que ponerle ojo en el caso, por ejemplo, de la actividad hacer el almuerzo a el contacto con los líquidos calientes, a ese riesgo. Y podemos dejar un poco de lado el tema del uso de los elementos cortopunzantes. Así podemos seguir avanzando y podemos sacar la magnitud del riesgo que hemos evaluado. Si vimos anteriormente toda la magnitud de este riesgo, yo entonces debo definir qué cosas hacer las acciones correctivas para disminuir los riesgos altos hacia medio y los medios hacia abajo. La idea es descender y poder así tener una operación correcta y llevar idealmente todos hacia unos mecanismos de control para que los riesgos sean bajos. Por ejemplo, hacer el almuerzo nosotros dijimos que era nuestra actividad, un peligro el uso de los elementos cortopunzantes y teníamos una probabilidad, una magnitud del riesgo 3. Vale decir que lo graficábamos como bajo. Podríamos entonces decir que una acción correctiva para el uso de los elementos cortantes es mantener cuchillos afilados pero en un lugar donde correspondan. Vale decir, aprender el uso correcto y concentrarse en el trabajo. Esa va a ser mi medida correctiva. Capacitación. Fundamentalmente, ¿qué medidas correctivas van? Capacitación, instrucción, orden y aseo. Y ahí podemos entonces disminuir que la acción correctiva me haga permitir que los riesgos vayan bajando su estimación. En el caso, por ejemplo, del contacto con líquidos calientes que para esta matriz pequeña nos salió como una magnitud del riesgo alta, vale decir 9. Utilizamos un recipiente adecuado para freír. Por ejemplo, cuando estamos haciendo con aceite, en el caso de una actividad con aceite, ubicándolo en el quemador posterior, no en el quemador que está acá porque así yo podría entonces pasarlo a llevar y evitar salpicar agua en el aceite. Con esas son medidas que no necesitamos una capacitación sino simplemente una restricción. Si lo extrapolamos a nuestro trabajo entonces podemos ir tomando las medidas que tenemos a nuestro alcance para poder evitar disminuir estos riesgos. Así con cada uno de ellos. Entonces, si nosotros tenemos nuestra planilla hiper de a poco se ha ido agrandando, tenemos nuestras actividades, nuestros peligros, nuestra probabilidad, la consecuencia, la magnitud, el estándar si es alto, medio o bajo y la acción correctiva. Ese entonces es el resumen de lo que hemos ido haciendo ahora. Aprendimos a diferenciar actividad, peligro, probabilidad, si era alta, media o baja, consecuencia, también alta, media o bajo, cada uno de ellos con valores de 1 hasta 3, la magnitud, el riesgo que era un valor numérico, la categoría, bajo, medio o alto y las acciones correctivas. Entonces, en cada una de estas láminas nosotros podemos ir entendiendo más o menos cómo lo hemos ido construyendo durante esta jornada. Entonces, algunas recomendaciones importantes para realizar las medidas de control, fundamentalmente las medidas de control. Entonces, toda capacitación previo a este trabajo es fundamental. Hay que planificar, lo que podríamos primero hacer es hacer un nuestra hiper y en base a eso nos permite planificar nuestro trabajo hacia adelante. Disponer de todos los elementos necesarios para hacer correctamente el trabajo, evitar hacer la tarea por un lado más corto, que ya me salte algunos procedimientos de seguridad. Los procedimientos de seguridad fueron establecidos de acuerdo a la tarea. Realicémonos si tenemos que hacerlo, no los saltemos. No porque eso nos permita mayor productividad vamos a poder tener un riesgo menor. Al contrario, los mecanismos de seguridad son acorde a las tareas que están. Entonces, ahora conocemos los contenidos de en esencia de la prevención de riesgos. Lo importante es que sigamos desarrollando juntos para todo esto un proceso de cultura de seguridad. Para este proceso que vimos recién de evaluación de los riesgos, lo importante es que hay intervenciones tanto del hombre como escalas de clasificación. En esta lámina nosotros vemos un proceso importante donde se van jerarquizando la evaluación de estos riesgos. Construimos entonces nuestra matriz hiper, nuestra identificación de peligro y evaluación de riesgos. Mi nombre es Gianfranco Calcaño y los invito entonces a seguir construyendo juntos una cultura de seguridad.